Si les he ido de frontera, como no, continuemos con más de los cerdas en el EOS Un trazo que siente para mí, porque siempre quiero más de mí No quisiera sentir más de mí, hoy mañana es siempre hasta aquí Mi corazón está en tu amor, que no déjame sentir más de mí Algo sufrá, no estás en tu amor, que no lo ves, tú no empezamos a decir Si les he ido de frontera, me rechazando todo es para ti, yo te quiero aquí Pero a ver si vamos a juntarnos juntos, porque tú te dicen Mi cumpleaños, jugando a enamorar Todas las ilusiones, carabuzas, que se dejan a cantar Como verás, no quiero el beso, es algo incondicional Incondicional Mi cumpleaños, jugando en la luna, entre las puras noches Estas historias que nunca quiero olvidar, me perderás Dentro de mis recuerdos, una vez, yo te quiero aquí Me perderás, dentro de mis recuerdos, una vez, yo te quiero aquí Mi cumpleaños, jugando en la luna, entre las puras noches Gracias por ver el video Gracias por ver el video